Facundo Medina es un zaguero central de 22 años que hizo las inferiores en River, sin embargo no terminó de convencer al muñeco Gallardo y nunca llegó a jugar en la primera con la banda. Es por eso que River lo termina vendiendo a Talleres de Córdoba por 800.000 euros. En Talleres sí que logra debutar en primera y afianzarse en el club de Córdoba y finalmente en julio del año 2020 es vendido al Lens de Francia, equipo actual donde está jugando y está siendo observado de cerca por equipos grandes de Europa como la Roma de Italia y también el Manchester United donde juega actualmente Cristiano Ronaldo de la Premier League. El Lens de Francia pide 10 millones de euros para aquel equipo europeo que se quiera quedar con la ficha de Facundo Medina y se lo había comprado a Talleres hace un año y medio aproximadamente por 4 millones de euros. Fíjense en la buena evolución que fue teniendo el jugador. Llama muchísimo la atención de que no haya explotado, al menos jugado en la primera de River. Pero bueno, en estos clubes grandes muchas veces hay mucha competencia, muchos otros pibes que están pidiendo pista y después también a veces hay jugadores que requieren un cambio de aire, irse a Talleres. River es una camiseta muy pesada, quizás en Talleres con menos presión allí se sintió más cómodo y logró mostrar lo mejor de su rendimiento futbolístico para llamar la atención desde Europa y que sea vendido al viejo continente. A pocos meses de que se fue al Lens de Francia, Scaloni lo había convocado para debutar en la selección argentina mayor en un partido contra Bolivia en La Paz. Eso fue en octubre de 2020, si mal no recuerdo. A pesar de que no llegó a debutar en la primera de River, el jugador manifiesta deseo de poder volver en algún momento para tener una segunda chance en Núñez y también se mostró muy contento con la llegada de todos los refuerzos que llegaron este año a River, en especial por Tomás Pochettino, que él fue compañero en Talleres de Córdoba, de Tomás, y también de Ezequiel Barco, que fue compañero en las selecciones juveniles. También está súper agradecido de River porque dice que el club lo sacó de la villa cuando llegó a la pensión de River en el año 2011, cuando apenas tenía 12, 13 años y que además lo ayudó muchísimo a crecer como persona. ¿Lo tenías a este jugador? Dejá tus comentarios. Además, en este video te compartimos un compacto con muchas de sus jugadas. Nos vemos en el próximo video.